¿Dónde te pega, Ode? ¿Dónde te pega, Ode? Llegó la hora ¿Dónde te pega, Ode? De que la disco siempre ¡Esta es la parcela! ¡Ve, pichín! ¿Dónde te pega, Ode? ¡Dos millas, oye! ¿Dónde te pega, Ode? Tengo ruido ¿Dónde tú quieres que yo te acceder? ¿Dónde tú bajas a la pinta y con mi bari peruca? Este bailoteo a mí me pone activa Llegó la gripe y dice la gata atrás ¡Viva! Te voy hasta abajo como una pelina ¡Ve, pichín! La gatita se asesina ¡Eso es lina! Cuando el fruta se lapina ¡Cada, tibata, que con el flot! ¡Dónde salga, mayotea, sobetea! ¡Y después de atacar! ¡Dé, pichín! ¡Esta es la pinta y trae! ¡Costa! ¡Cos you ain't gonna get it! Ya no sigas como estas farsas Todas las mujeres con la furia se levantan Así que te las tiras a batería y no hay cizaña Con mi rebeldía va creciendo mala maña Y es que voy machito Papi, se acabó tu relajito Nuevo episodio donde te quedas solito ¡Eh! Yo te me pongo en frequecito Te doy una pata, porque yo lucro Y paso el ejercicio Tronto me dicen la bandolera La que quiera cope Yo me tiro con cualquiera Vamos al salte Para ver quién se quema Mami, te cocino Y pa' Colombo tú te friegas Y ya te paloma Yo me guillo de escopeta Abre la rocota Para mandarte la chancleta Porque amor Él va a romperte la careta Vale, que arranque montarte en la bicicleta Yo quiero bailar, veneró Yo pongo la igua mentale Llego la que tenga que llegar Todos los maneras de que se muevan para acá Enciende vuestros, que baby va a acelerar Dale, muestra, entrega que te voy a sorprender No pongas los pequeños que el aire voy a enredar Yo soy tu gana, el de venga y ya Papi, me inspirao allá un goleviya Y yo me inspiro pa' verte bonitilla Papi, papi, tú lo que es esta testilla Voy a poder darte siéntate la silla No quiero verte, nene, fuera de barco Vamos pa' la pista, a fincao, te doy clase No te lo quedé y no pa' darte Y corre que to' 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 pa' que te hagas Y soy lo que me tiran, lo que me miran Ya yo lo tengo bien pillado del anzuelo Porque así soy Como el que duele Y soy lo que me tiran, lo que me miran Ya yo lo tengo bien pillado del anzuelo Porque así soy Como el que duele Y cómo se siente Ahora dime cómo duele Tú no sabes lo que se siente Soy una nena de este género Donde todos los machos hablan mierda Pero no me importa Yo hago lo mío y que se joda Yo soy por los cabos, no por las personas Yo me ando en patas tirándole con risa a nadie Yo lo que quiero es poner a mi familia a la sed Llevo a la disco hoy Y lo que quiero es bailar Y lo que quiero es sudar Llevo a la disco hoy Y lo que quiero es bailar Y lo que quiero es sudar La mujer es suelta, lo maleta es revuelto Todo el mundo moñando Rebiendo el cemento Como wey Bailando a lo lento Como wey Como wey Rompiendo el cemento Yendo llegando Sigo rapando Mi guilla es partera Te siguen matando Se va fumulando Y yo soy la quemando La bestia y solita que sigue brillando Esto está romperla listo Ya lo sabes Ha 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 ¡Suscríbete al canal!